Muy buenas a todos, vamos a reaccionar a la canción de Portugal para Eurovisión Junior 2023. Y ya sabéis que a mí Portugal me gusta mucho en Eurovisión, también en el Junior, además cada año suelen tocar un palo diferente, opciones muy diversas en el Junior, a ver con qué nos sorprenden este año. La representante, una chica, estaba seleccionada internamente desde hace, yo no sé cuánto tiempo, un montón de meses, estamos hablando de Julia Machado, su canción se llama Where I Belong, así que vamos a ver qué tal, cómo suena esto. ¿Vale? En portugués, o sea, bastante bien, una voz muy bonita, eso sí, pintura, suena muy bien, ¿eh? Me gusta. Muy bien, el estribillo parece ser en inglés. Pensaba que está un poquito más movida la segunda parte, mantiene la delicadeza, rollo balada, canción, cantautor, cosas así. Me gusta el efecto ese de ir quitándose la pintura, es muy sencillo porque lo que hacen es al revés, pero está muy bien. Vale, ahora sí que tomo un poquito más fuerza, tiene ese rollo así un poquito himno, inspiracional, ¿está bien? Vocalmente muy bien. Ya se quitó toda la pintura. Muy bonito, ¿eh? Muy bien. Y ahora toca la valoración y estoy bastante contento, ¿eh? En líneas generales me ha gustado mucho la candidatura, suena muy bien, es de estas canciones que te abrazan, que acarician, muy suave, muy elegante, no es histriónica, quizá esperaba a lo mejor algún que otro salto, o algún cambio de ritmo, pero en general una propuesta muy suave que no molesta, ¿no? Quizá no sé si será suficientemente llamativa para destacar, ya veremos la puesta en escena, que esa es la otra parte, que habrá que ver cómo la venden en el escenario, pero así escuchándola, de estas canciones, y más ahora que entra el otoño, a ver si llega ya el frío por lo menos, apetece, ¿no? Escuchar una canción agradable, sencilla, con un buen mensaje, dulce, no sé, ya digo, una de estas canciones que te acaricia un poquito, quizá no es una cosa de primer impacto, pero desde luego no le va a sonar mal a nadie, una canción creo que encaja perfectamente, pero bueno, esta es mi opinión, me gustaría conocer la vuestra, así que tenéis los comentarios abiertos y ya lo sabéis para darme vuestras sensaciones, vuestro primer impacto, vuestra reacción a la canción de Portugal. Por supuesto, podéis darle me gusta al vídeo, como también darle al botón de suscribiros y a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo aquí, en Randoms Fame Vlog. ¡Gracias!